Estoy consternado, a mi me gusta, pero vine desabrigado Te veo desabrigado, si Estoy desabrigado, salí temprano, me tuve que ir, estoy sin agua que linda en mi casa Me tuve que ir a bañar con mi madre Tuvo todo el verano funcionando perfecto, empieza el invierno, se rompió el termotanque del edificio Y bueno, pero por supuesto, se rompe cuando... Como no podía ser de otra manera, no? Si, las cosas tienen maldad, sabías, no? No, como es esa teoría? Bueno, obviamente, los objetos inanimados, no son tan inanimados como todos creemos Mira Es obvio Cuando fallan las cosas Cuando uno las necesita Obviamente Y sobre todo los domingos, viste que los domingos se rompe todo Sí, los feriados Por ejemplo, los objetos más inverosímiles, por ejemplo, la abrochadora, cuando se traba Cuando necesitas abrochar, claro Cuando tienes que abrochar, obviamente La impresora, cuando se cuelga Cuando querés imprimir Y cuando estás de urgencia, no? Exactamente Ahora, vos no creés que en los otros momentos nosotros no notamos el mal funcionamiento Y lo percibimos en el momento que lo queremos usar? O es una burla del destino? Es que no lo sabemos Ah, no lo sé Por ahí, los objetos se empacan en momentos que no usamos de ellos, no? Pero no podemos verificarlo porque no lo estamos usando Pero cuando lo usás, fa, ahí aparece el espíritu diabólico de estas cosas, no? A mí se me rompió el otro día, por ejemplo, viste el cosito ¿Qué es el cosito? ¿Te acordás? El cosito No está el cosito ¿Cómo que es el cosito? Cuando vas a la ferretería y compras el coso del cosito Bueno, eso Ah, dame el cosito El cosito, exactamente Yo pasé al aire el mensaje del señor Rubén Vargas Sí, me acuerdo Que me dijo que había ido a no sé dónde a conseguir el cosito Que me costó una fortuna el cosito Claro Que era el... Ah, de que era el termotanque, era? El cosito del termotanque, exactamente Claro ¿Cuándo se rompió el termotanque de mi casa? Cuando empezó el frío Y sí, obvio, claro Bueno Vargas ahora está en Roma, no? Paseando con... ¡Unidad! ¿Te cobró? Vargas... La vio Sí, la vio Vargas la vio Exactamente Con el cosito, claro Así que hay una maldad en los objetos inanimados Sobre la cual yo me revelo y les digo de todo Pero se hacen los que no escuchan Simulan falta de entendimiento los objetos Simulan locura, como se dice ahora Sí, claro, alegan demencia Es decir, la impresora y la re... No hay caso No hay caso ¿Vos en tu casa cuando no te ven ahí, Marcelo? ¿Hablas con las cosas? Sí ¿Mantenés diálogos? Como en el sillón, por ejemplo Yo mantengo diálogos Decíselo a Marcelo Sí, contalo Blanquea el aire, Marcelo Blanquea los Es un gran día para blanquear hoy Yo mantengo diálogos, sí, con cosas Opa, qué locura Pero es un diálogo unilateral Es decir, vos le recriminás a los objetos Y percibís que te responden O sentís que hay un diálogo de verdad No me dan ni bola Como los productores de la radio Como... O sea, no hay mucha diferencia Entre los objetos inanimados Y los objetos animados Y los periodistas Ya, sí, no me dan ni pelota Pero bueno, yo no me privo de decirles lo que pienso Está muy bien, está muy bien Exactamente El otro día me acordé Después hablo, perdón Hablo con... También hablo conmigo mismo ¿En serio? Sí ¿En qué situación? En muchas Pero a las noches en la cama Como nos pasa a todos Que tenemos reuniones de producción Entre nosotros mismos En la cama, en el auto En el viaje de la radio En los fines de semana Sí Y esta mañana discutimos el asunto con el Dr. Sin Ah, mirá Que le encontró una cuestión científica a esto O sea, no es joda Vos te crees que yo estoy diciendo pavada ¿Y cómo se llama? Viste que el cerebro La patología Es un debate entre las... ¿Cómo se llama? Que decíamos esta mañana, Romy Entre los... Recompensas Ah, sí, claro Recompensas Y la culpa Entre las recompensas y la culpa Mirá Por ejemplo, el Dr. Sin estaba llegando hoy a la radio Pero estaba por parar en algunas panaderías que estaba abierta Y se arrepintió y siguió de largo Ah, y mantuvo todo un debate Claro Entonces la recompensa ¿Cómo lo manejas todo eso? Él superó una serie de obstáculos De culpas Claro Y de tentaciones Viste que las tentaciones son dramáticas, ¿no? Oh Bueno Uno de tanto en tanto debe caer en una de ellas, ¿no? Creo que es sano Pero La vida te presenta tentaciones Y uno pretende, frente a ellas, recompensarse, ¿no? Bajo el argumento de que, bueno, uno se merece tal o cual cosa ¿Para qué trabajo, decís? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué demonios trabajo tanto? A mí me pasa que yo que ahí tengo menos recompensas No sé si usted... No, porque tentaciones tengo un montón Pero la recompensa... Frente a la irrupción de la noción de la recompensa Aparece la noción de la culpa Claro Es decir, yo no me merezco tal recompensa Porque soy un desastre Porque podría haberlo hecho mejor Porque la gente cree que soy bueno y no soy bueno Claro Qué sé yo Entonces, el debate entre la recompensa y la culpa Me afecta a mí ¿Cómo era que llamabas vos eso? ¿El dilema del impostor? ¿Cómo era? El síndrome del impostor No lo llamo yo, sí, se llama así Bueno, bueno, bueno Síndrome del impostor Habría que preguntarle a Facundo Manes, ¿no? Sí, lo tenemos acá, Facundo Está de paro Porque el cerebro... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Soy Facundo Manes ¿Qué tal, Facundo? Estaba extasiado escuchándote, Marcelo Porque... Describís también, con pelos y señales El drama de este siglo XXI Que siempre es la cuestión emocional Somos inteligentes, pero de la parte racional Pero no de la parte emocional Y por eso, te felicito Porque vos sabés geolocalizar el problema Ah, es bueno La inteligencia emocional nos educa, ¿vio, doctor? Así es Por eso, tenemos que animarnos a dar el paso Y animarnos a educarla Usted nos animó a dar el paso, Facundo Hola, soy Facundo Manes Sí, me animé Sí, me lo hace bajo antes No, bueno No, me animé ¿Estamos? Me animé No estoy ni con el PRO Ni con la Libertad Avanza Ni con el Radicalismo Estoy con... Hola, soy Facundo Manes Está con usted Así es Bueno, ya que estamos en un día de paro Que, bueno, aprovechemos para hablar de ciencia ¿No es cierto? Por supuesto ¿Usted qué le diría a una persona que tiene este dilema entre la recompensa y la culpa, ¿no? Y que todo el día se pasa rumiando, viste que se llama rumiar, ¿no? Sí, tenés una conversación interna muy intensa Exactamente Exactamente Eso es que es locura Está bien Tenés que proyectarla Tenés que sacarla para afuera Con una pintura, por ejemplo ¿Cómo? Hay que sacárselo Agarrás un lienzo, un pincel y rayoneás No importa Pero tenés que, de alguna forma, transformarlo Exteriorizar, digamos Así es No puede quedar eso adentro tuyo Tenés que sacarlo de alguna forma Así empezó Picasso Sí Así se descubren varios genios Bien, Funtobix Fíjense que Funtobix es una persona que está abierta y que no se limita Así que por eso te felicito, Ale Porque de ahí salen muchas respuestas y muchos artistas también Me acuerdo cuando lo invitaba hace unos 20 años Ahí a un programa de María Isabel Sánchez Sí Y usted venía tranquilo y le contestaba a la gente Sábados a la tarde Sábados a la tarde La gente de Perú No se acuerdan Sí Sí Y yo siempre se lo hago recordar A ver si consigo algo Sí En la vez cuando gane usted Cuando gane Sí Me acuerdo que fue un gran productor de Sábados a la tarde ¿Sabés por qué estoy acá? ¿Por qué? Sí, porque nos nombra Longobardi Longobardi nos nombra y yo quiero tener derecho a réplica Rápido, fuerte Claro, Juan Marcelo argumentó Que ustedes no los escuchan Que vos no los escuchás Pero yo te juro, Marcelo Que cuando no estamos con vos Somos unos grandes productores No Ahora, en el momento de estas cuatro horas Viste, no sé qué nos pasa ¿Qué pasa? Te adnubilás Se les apaga el cerebro Se les apaga el cerebro Como las cosas Como el cosito ¿Vos te sentís presionado por Longobardi? ¿Por el talento que tiene? Sí, claro ¿Te sentís envilecido? Sí Tartamudeo, viste No sé Por ejemplo, me pide algo En el momento Que lo tengo que ir a buscar ¿Y qué hago? ¿Te pide algo imposible? ¿Quiero que pongas a Trump en línea? ¿O saca un ministro te dice? Primero, doctor Mane Voy a llorar al baño Y después veo que hago Está muy bien Porque hacés una descarga Una catarsis Sí Claro ¿Llorás solo por los ojos? ¿O por los ojos o por...? No No Pero bueno No, es una persona muy importante Lomo Bardi ¿Cuántas veces lloraste esta semana? Y seis o siete Uf, terrible Pero Marcelo, sos un tirano Hacés llorar a los productores Te noto muy intimidado Te noto intimidado Él no se entera Sí, sí Ah, pues sos buen profesional Es muy sensible La cosa que es muy sensible Es el mismo bullying Que me hacen a mí en el Congreso Claro Por ser diferente Hola, soy Facundo Manes Te doy la bienvenida Al Club de los Diferentes Bueno, doctor, gracias Doctor, usted me recomendaría Que yo, por ejemplo, pinte Sí Es una gran salida Ponga la pintura Este Transfiera a un lienzo Este dilema Entre la recompensa Y la culpa Sí, así es Y firmalo, ¿eh? Tenés que firmarlo Y ponerle fecha ¿Y eso después se puede vender? No, eso después Es un diagnóstico para mí Lo presento en una conferencia Ah, y la cobrada 50 mil dólares Así pintó Los cobardes Claro Qué bien Vos tenés iPad, Marcelo Comprate un lapicito para el iPad Dibujá ahí Lo vas plasmando ahí Y lo vas subiendo a internet Doctor, usted que me conoce Que lo hemos entrevistado Hemos llenado juntos En alguna oportunidad Hemos, este Lo he entrevistado En algunas En varias oportunidades Inclusive en la televisión Norteamericana ¿Eh? Este Le pregunto ¿Usted cree que En este dilema mío Personal Acá le pregunto casi como paciente ¿No? Entre la recompensa Y la culpa Yo, ¿por qué la ¿Por qué me he declinado? Por la recompensa Por la culpa Por la recompensa culpógena Ah, las dos cosas Las dos cosas Un poco contraídas Vas a ir por la recompensa Pero te va a dar Más culpa que nunca Así es No, además Vos sos un pésimo productor Marcelo ¿Yo qué? Pésimo productor Así que no nos puede decir nada ¿Por qué? El primer trabajo que te dieron Creo que fue un tal Neustad Dijeron Andá a buscarlo Vos querés Colaburá conmigo Andá a buscarlo a Octavio Paz Y llévamelo a tiempo nuevo Y fracasé ¿Y fracasaste? Pero después te tomó igual ¿Cómo fue eso? Defendete, Marcelo Defendete Cosas que pasan A mí me hubieran dado una patada En el traste Sí, claro Sí, sí, sí Me tomó igual porque era gratis Claro Sí, claro Sí, sí ¿Cuál fue el fracaso Que más te ha dolido, Marcelo? Que se puede contar Últimos diez años Bueno, te lo puedo contar Pero es complejo Tenemos ningún problema Y nos metemos en un asunto Complicadísimo Pero si querés te lo cuento No sé si aplica para el pase Si aplica para esta hora Aparte estamos llanos acá Tenés tres horas Claro Si aplica para Un día como hoy Con el paro Es una cuestión muy personal ¿Vas a tirar un golpe bajo A las diez de la mañana Un día de paro? No, no, no Si vos me preguntás en serio Yo no te puedo mentir Por supuesto Pianito, por favor ¿Qué hago? Lo que pasa es que después En la red me dicen Que yo digo Soy autorreferencial Y que hablo de mí Y qué sé yo Pero resumido, Marcelo No importa Van que llelar Hoy Hoy Los trabajadores Somos los que tenemos permitido Acá no vale lo que dice Un productor Un gerente Nada Además hay mucha gente En su casa, Marcelo Escuchando Que no pudo ir a laburar Están trabajando Programando Se está poniendo melancólico Pero miren que les voy a contar Una frustración en serio Sí, por supuesto, Marcelo Metele un poquito de chimichurri Para conmovarlo No, no Ningún chimichurri Eso es lo que quiere decir Ornamentalo un poquito Eso es lo que hacen ustedes Yo no tengo que hacer No, claro Tal cual, Marcelo No te enganches en eso No, no te enganches Queremos un relato Un relato hiperbólico Hiperbólico, aclara No sé qué hacer Después se una con el algoritmo Y se viralice Que me autorice la radio Pará, pará Pero, ¿cómo sería el título De ese momento De fracaso, Marcelo? Que viviste los últimos 10 años Hipotéticamente No, no Hipotéticamente no Es efectivamente así Perfecto ¿Qué título le ponemos a eso? A ver si miden métricas Acá está Iván midiendo todo Eh... Sí, a ver ¿Está Iván ahí? No Está sacándose fotos O que venga Que venga a hablar Que venga y que diga algo Bueno, a ver Bueno, voy a intentar contarlo Qué sé yo Por él no le importa a nadie Qué sé yo Eso me da vergüenza Porque es un tema muy personal Y bueno, pero si no lo querés contar Marcelo, no lo cuentes No, yo lo quiero contar Pero lo que pasa es que no sé si debo Si puedo ¿Hay un culpable? Claro Hay culpable, sí, por supuesto ¿Hay un delito penal de por medio? No No Bueno Depende cómo lo mires, ¿no? En el medio puede ser Sí Bueno, ¿voy o no voy? Dale, dale Bueno, dale, dale ¿Qué hago Facundo? Si yo lo cuento Es como que me saco de adentro el asunto Hay que dar el paso Animate Ahí está Bueno, yo conté algo ya de esto Pero nunca en estos términos Que lo voy a hacer ahora Hoy es el día Bueno, muy bien Yo he tenido mucha suerte en mi vida, ¿no? Porque en ninguna carrera como la mía Se explica si no tenés de tu lado la fortuna ¿No es cierto? A la fortuna no En materia de dinero Que no es mi caso Sino a la fortuna Desde el punto de vista de la suerte ¿No? Es decir Esa combinación entre la oportunidad Y la suerte ¿No? Yo no sé cómo es la carrera hoy De los periodistas más jóvenes Pero en nuestra época En nuestra época Cuando yo era más joven Si no tenías un poco de suerte Y no estabas en el momento apropiado Estabas listo Frito Suerte y talento Por ser Y yo le conté inclusive A María Julia Olivar En un reportaje muy largo Que ella me hizo hace unos días En su canal de YouTube Algunos detalles Muy casuales de mi carrera ¿No? Por ejemplo Cuando entré a Canal 9 Por ejemplo ¿Qué sé yo? Alguien le dijo a Alejandro Romay Que no sé por qué razón Habrá preguntado por mí Y vaya uno a saber por qué Esas cosas que no Esas cosas, ¿no? Que yo no quería trabajar en Canal 9 Con él ¿Me seguís, Lucas? Por supuesto Entonces me llama Un gran productor de la época Ya falleció Mario Babilán Y me cita en La Biela ¿No? Esto es un ejemplo Para contarte lo afortunado Que yo he sido ¿No? Sí, claro Y me dice Mire, mire, pibe Bueno, me decía pibe Yo lo vengo a ver De parte de Alejandro Romay Porque trabajo Estoy trabajando con él Alejandro quiere saber Porque usted no quiere Trabajar con él Yo recién empezaba Imaginate que Claro Al contrario Era un halago No, mire Mario Mario Gabilán Era una autoridad Hoy no hay en la televisión Tipos como Mario Gabilán Ni como Carlos Montero Ni como Fernando Marín Ya esa gente no queda ¿No es cierto? Te somos Luis Clur Luis Clur Canal 13 Horacio La Rosa Eran personajes excluyentes Eran personajes Incuestionables Eran tipos que De una sabiduría televisiva Entonces le digo Mire Mario No, eso no es así Yo jamás recibí una oferta Jamás nadie me preguntó Y por supuesto Que trabajaría con Romay Entonces dijo Bueno, vamos al canal Me dice Entonces salimos Estamos en La Biela Solos ¿No? Y salimos corriendo En un taxi A Canal 9 Y entramos a la oficina De Romay Por una puerta secreta Que tenía Romay Por la avenida Figueroa Alcorta Ah, mirá Y la entrada era por otro lado Por donde entraban las estrellas No, 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 no El canal se entraba Por la calle Geli A la vuelta Pero hoy hay una torre Un edificio de torre Que se acabó eso Pero había una puertita Disimulada En un paredón Que conducía por una escalera De manera directa A la oficina de Alejandro Romay Mirá Por ahí entrabas Y por ahí te echaba ¿No? Sí, claro De hecho De hecho Yo entré Y salí Por esa misma puerta Mirá Unos años después Bueno, y efectivamente Llegué y Romay me contrató ¿Qué sé yo? Y me contrató Porque alguien le dijo Que yo no quería trabajar con él Claro Y el tipo no aceptaba Un no por respuesta Mirá Sí, joven O sea, eso fue suerte para vos Qué buena táctica Y así ¿Cómo, perdón? Qué buena táctica, Marcelo Para entrar Bueno, y así me pasó Con mi comienzo en la radio Este Yo era un Nada Un Un este Productor de radio Y un conductor Insignificante De los fines de semana Y se produce una vacante En Radio El Mundo En la época de Fernando Marín Se va Daniel Mendoza En el mes de mayo Y no había reemplazo Y me llama Fernando Marín Y me dice Pibe, le pasa el jet Es ahora o nunca Me dice El auto pasa una vez por día El colectivo pasa una vez por mes El jet pasa una vez en la vida ¿Se sube o no se sube? Bien Yo no sabía que me hablaba Hoy no te podrías subir al jet, Marcelo Hoy paro Exactamente Y así tuve un montón de episodios afortunados ¿No es cierto? De hecho Mi propio ingreso a Radio 10 Fue un episodio afortunado Porque en ese momento La radio buscaba un conductor Que reemplazara a Daniel Haddad Que tuviese cierta popularidad ¿No? Que fuera más o menos conocido Por todo el mundo ¿No? No importa si eras bueno o malo Que se yo Si eras un desastre O eras talentosísimo Tenías que ser conocido ¿No? Este Y yo le decía Mira, yo no soy tan conocido Ni puedo conducir un programa Que tenga como propósito Ser un programa popular Digamos, ¿no? Y me convencieron Y acepté Casi digo que no Acá está Daniel Marcelo ¿Esto es verdad, Daniel? Estábamos entre Guillermo Andino Y Nelson Castro Y bueno Quedó Marcelo Bien No, perdón, dijeron que no Quedó que no Bueno Vamos a ser todos youtubers Marcelo Tiktoker, influencer Cosas que la gente Para ahí no conoce Tiene que esquivar Muchas presiones políticas Tiene que esquivar Este Problemas con los ejecutivos De los canales de televisión De los medios de comunicación Gente que te vuelve loco Gente que te pone Palos en la rueda Que se yo Hay muchas cosas Que no se conocen Que no se saben Digamos De como uno tiene que hacer Para sobrevivir A un medio Tan carnívoro ¿No? Como es Este mundo Siendo una persona Más o menos previsible Más o menos amigable Este Y sin tener mayor problema Con nadie Yo he tenido problemas Naturalmente Y tengo alguna que otra Cuenta pendiente O peleas que he tenido Pero son los menos casos ¿No? Bueno Entonces llegó un momento Determinado de mi carrera En donde yo decidí Hacer un cambio disruptivo No les importa nada La historia Sí, sí, sí Yo te estoy escuchando Marcelo Pero ese cambio ¿Cuándo fue? ¿En los últimos 10 años? Sí, claro Ah Fue en la mitad Del año 2021 Ah, sí, sí, sí Claro Plena pandemia Sí, exactamente Y ahí dije Bueno, basta Este Voy a hacer algo distinto ¿No? Y me fui de Reemitre Cosa que por supuesto Mucha gente No entendió nunca Sí, claro Este A mí me costó mucho Inclusive Tomar la determinación ¿Qué te parece, Marcelo? Bajarme de una situación Que para mí era súper cómoda Claro Claro O sea, yo no tenía Nada que discutir con nadie Tomar ese valor ¿No? Qué importante Entonces Este Me esforcé A tomar una decisión ¿No? Y la tomé ¿No? En contra de la Voluntad de la radio En contra de mucha gente Que me criticó Muchísimo Porque viste que La noción del cambio La Argentina Es un país muy conservador ¿No? Sí Viste que el cambio Y el miedo al cambio ¿No? Es eso Lo vemos Lo vemos inclusive Por fuera de cada uno de nosotros Lo vemos en la vida cotidiana Sí, me lo vi Claro, mirá Acá está Mauricio Hola, Mauricio ¿Qué tal? Buen día Es así El cambio El quicenismo de buenos modales Como dice Esper Bueno Ahora ¿Ahora qué tienen? ¿Eh? ¿Menemismo de malos modales? Bueno Estoy hablando Estoy hablando de cuestiones más profundas No, estás hablando de cuestiones personales No de cuestiones profundas No, no, no Estoy poniendo el ejemplo De que El argentino es un país Que tiene muchas dificultades Eso es así Con la noción del cambio Cambiar es como que está mal ¿Viste? Está todo lleno de cabezas eternas Mirá, Mauricio Quiso cambiar y no lo entendieron Y que nadie te aposa tampoco Porque dice No, pero te vas Sí, tenemos un nuevo estadio para Boca Y el cabezas eterno Dice No, no, Riquirme, Riquirme Algo así, ¿viste? Claro Te entiendo Yo estoy de acuerdo con Mauricio Mirá Exactamente Esperá Y tomate la decisión de irte Nos podríamos amigar, Mauricio ¿No? ¿Estás peleados? Muy, sí ¿En serio? O sea Ah, no sabía Mauricio ¿Qué decís? En algún momento, sí ¿Estás dispuesto a poner la otra mejilla, Mauricio? Sí Si él viene Como si él viene Tampoco es, ¿no? Que venga al pie ¿Cómo se pelearon? Que venga al pie Pero invítalo Tomar un cafecito No se da, Mauricio No se da, Mauricio Vos tenés que dar imagen de duro ¿Pero por qué no nos contaste esto antes, Marcelo? Los amigamos al aire Ah, qué Gran título, ¿eh? Tampoco te veo con mucha gana, Marcelo, amigarte No, sí, sí, sí Yo me enojé Yo me enojé En este caso me enojé Ah, vos te enojaste Sí ¿Qué pasó? ¿Y vos se lo dijiste esto a Mauricio alguna vez? Por supuesto, sí A ver, nos hemos peleado muchas veces, ¿no? Muchas veces Lo que yo lo conozco a Mauricio Macri hace 40 años, ¿no? Ah, mira Y hemos tenido, sí, peleas fuertes, ¿no? Sí Pero esta fue más fuerte porque no se hablan Justamente No Por defender el cambio Yo por defender el cambio Y vos por, bueno, decir No, guarda, hay que dialogar Pero tenés que escuchar, Mauricio, también Un poco, se ver y conversar A ver, yo tengo A ver, esto es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero medio que yo no me caso con nadie, ¿no? Entonces tengo distancia con el poder O con las personas cercanas al poder, ¿no? Es un ejercicio que hago cotidianamente, ¿no? Y eso a veces nos gusta, ¿no? Claro Este Y hay gente que pondera mucho más las críticas Que los elogios O que en todo caso ignora los elogios Y solamente se queda con las críticas Y te hacen unos de pelote Y unos desplantes espectaculares Entonces un día me calenté y me enojé Y se acabó Y ahí chao Y ahí chao Pero no importa Nos vamos a migar, Mauricio, no te preocupes ¿Aceptás, Mauricio? Bueno, en algún momento Si cuando quieras Si coincidimos en algún viaje Por ahí Mítalo a tu quinta Por acá en este país es muy tóxico Además los dos juegan al golf Es un gran momento de encuentro A un abierto En algún campeonato de bridge Que yo tenga afuera No, yo no jugué al bridge Bueno, si coincidimos En algún lugar Solo una vez Solo una vez Estuve por teniendo a jugar al golf Con el señor Macri Ya no siendo presidente, por supuesto No era presidente Y lo reventé Lo liquidaste No es una buena forma de amigarse Marcelo Decía que le ganaste golf Lo liquidé mal Ya Estoy faltando la verdad Mauricio Tenés razón Sí, sí Ok, bueno Vos sabés que había muchos funcionarios Macristas que jugaban al golf Y yo, la verdad que no sé De golf Y siempre charlando con ellos Todos te decían Che, tengo handicap 7, 8, 12 Y después entendí Que era incompatible con la función pública Tener handicap 12 Vos tenés que jugar varias veces por semana Entiendo Eh, más o menos No es para tanto Bueno, no importa Bueno, para Yo tengo 13 Y bueno Pero está bien Pero cuántas veces juegas por semana No, solamente los fines de semana Si yo jugara todo el tiempo Podría mejorar Pero no puedo hacer eso No tengo forma No, no hay tiempo En la semana no tengo tiempo No tengo manera Y si alguna tarde la tengo libre Después de levantarte a las 4 de la mañana No tenés ganas Te querés ir a mí mismo Te querés ir al demonio Bueno, sigo con el relato Sí, obviamente Nos quedamos en que te fuiste de Mitre Eh, y ahí como que desafiaste Las leyes naturales de la coherencia Exactamente Exactamente Y después, ahí tuve un primer problema Porque lo que yo creí que iba a ser Neutro Me valió muchas críticas ¿No? Del público De los medios Bueno, no me importó mucho Porque yo estaba seguro Que estaba haciendo Entonces, en diciembre de año 2021 Sí O sea, esto Yo me fui de Mitre Como en septiembre o en octubre ¿No? Este A fines de diciembre de 21 Hice un acuerdo En los Estados Unidos Con una señora llamada Cynthia Hudson Sí La presidenta Como el río Como el río Como el río, exactamente Exactamente Este La presidenta de CNN Nada menos ¿No? Este Un personaje legendario Digamos En la televisión norteamericana Eh Y yo había diseñado Naturalmente Una carrera Este Terminar mi carrera Eh En el exterior de la Argentina Trabajando para CNN ¿No? Bueno Cerramos un acuerdo Este Que incluía Diversos aspectos de mi trabajo Sí En Buenos Aires En algún sentido Y gran parte En Estados Unidos Y Pasaron unos meses Hasta que el acuerdo Se consumó ¿No? Se llevó adelante Pasaron 5 o 6 meses ¿Y ahí cumpliste el sueño De todo argentino Que es dolarizar su economía Marcelo? No, 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 no No hay que ver No banalices todo Lucas Perdóname Marcelo Perdóname Se arregla así en ella Está dólares Imaginé una vida en dólares Yo te estoy contando Una frustración Que me pediste Y me banalizaste el problema Te pido mil y gustos Así no se puede El bil metal Entonces Este En el transcurso De ese tiempo Que hubo entre El acuerdo Y la Realización La compañía Warner Se vendió Sí Ok Warner dueños de CNN Dueños de Medio Mundo Digamos Obviamente Toda esa compañía Era propiedad De una empresa Muy seria La AT&T Claro Yo había pasado Unos años En CNN Maravillosos Cuando los accionistas De la compañía Eran tipos muy serios Pero bueno Así las cosas Como ocurre Ha ocurrido Con muchos medios En el mundo A ver Lo propio ocurre Con el diario País de Madrid Que es de un fondo De inversión Trucho Eso te iba a decir Hay fondos de inversión Que se están quedando Con todos los medios Del mundo Con todo Blackrock ¿Viste Blackrock? Sí, sí, sí Claro Blackrock es dueño De parte de Univision Hay un montón De medios Que han caído Que están siendo Desarticulados Destartalados Este Y Y Y muy Vapuleados Digamos Por Unos pibitos De Wall Street ¿Es cierto? Sí Que Miran cosas Que no tienen que ver Ni con el talento Ni con la creatividad Ni con la producción Pasas a ser Una especie De Molestia De métrica Eso es una métrica Marcela No, ni siquiera Ni siquiera Porque cuanto más barato Es un conductor Mejor Así está el periodismo ¿No es cierto? No solamente en la Argentina En el mundo entero ¿Verdad? Bueno Sí, sí, claro Entonces Ahí vino el derrumbe Una vez que se vendió Sí, efectivamente Entonces cuando yo llegué El día que yo llegué A instalarme en Estados Unidos Ese día Echaron Al presidente de la compañía Un tipo Muy importante La conclusión Lo que yo saco Es que llegás Y cagás todo No 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 Mauricio No 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 Así no Así no Antes Antes Después de golpe Te instalás O eras un topo De los fondos Un señor de apellido Sacker Jeff Sacker 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 En esos procesos En esos procesos Tan espantosos Que todo lo que reluce No reluce tanto Por adentro Y que ves cosas Muy raras A veces Y muy Yo tengo Unas reacciones Que A ver Otro por ahí Se la van Que dice Bueno Mejor no miro nada No me importa nada Yo no me banco Ciertas cosas Y ya eso Me chocó mucho Porque al mismo tiempo Al día siguiente Que yo llegué Cerró El edificio De CNN En Miami Que tenía Creo que 13 pisos De oficina Pará No sabías la historia O sea Te contrataron Tuviste meses De negociaciones Cambiaste tu vida Radicalmente Dejaste la radio Un éxito a la mañana Entrás a una empresa Y el otro día La venden Si Y el día Y bueno Son los riesgos Del cambio ¿No es cierto? Claro El que no riesga No gana Una mala leche Terrible Marce Si Entonces Este Lo peor Fue la mentira Porque a mí Trataban de disimularme Lo que había ocurrido Entonces me decían No El edificio lo cerramos Porque había una obra Al lado Que hacía mucho ruido ¿No? Te lo juro por Dios ¿Eh? Gente de muchos niveles O sea No un Un Cualquiera Autoridades De muchos niveles De una compañía Llena de abogados De Consultores De De auditores De comités De crisis De comités De ética De comités De standard and practice De comités De asuntos legales Esto es un cuento chino ¿No es cierto? Pero Cynthia Jackson Te habrá ayudado Entonces Cynthia Jackson No No Este Nunca más me ha tenido El teléfono Poco menos Se abrió de gamba Bueno Porque claro Naturalmente Cuando una compañía Entra en una crisis Semejante Empieza una especie De guerra ¿No? ¿Qué te parece? Había quien sobrevive ¿No? Yo sobreviví ¿No? ¿Y ahí cuánto tiempo Te quedaste? Unos cuantos meses Ah Hasta que me resultó Todo exactamente Intolerable Claro Intolerable Pero ¿Y ahí por qué? Y ahí tuve otra vez Y ahí tuve otra vez Ahí después De semejante disgusto Que fue una gran frustración Para mí Y es verdad Esto no es joda Ahí tuve otra vez La fortuna de mi lado Me llamó el señor Figoli Ah muy bien Qué bien Marcel Bueno Qué bien Marcel Bueno Qué bien Marcel El señor Figoli Me llamó inclusive Antes del desenlace De la crisis Porque él sabía Lo que iba a pasar ¿Y por qué él sabía Que lo iba a pasar? Porque los tipos Que son dueños del medio Saben Qué sé yo Cómo saben ¿No? Creo que hablan Entre ellos Lucas Sí, sí Para que justo Me estaban hablando Marcelo Perdón No digo que ¿Me repetís? Por favor que no te escuché No digo que Se ve que Entre los capos Hablan entre ellos Sí, claro Hay una media Conspiración internacional Marcelo Eso no lo sabía Todo Entonces El señor Figoli Yo llegué a esa vía A la que se me venía Entonces me llamó Y me advirtió Y me ofreció trabajo En Radio Rivadavia Así que otra vez La fortuna volvió A jugar de mi lado Bueno Pero pasaste de un derrumbe A una recomposición Pero eso fue Una gran frustración Porque Cuando uno se propone Tener un comportamiento disruptivo Te enfrentás a estos problemas Se te puede pasar O sea De una vida cómoda De hacer Poco menos que 25 años Lo mismo Bueno Uno decide hacer un cambio Y puede salir bien Porque salir mal Digamos Yo aprendí mucho Obviamente que Esto me dejó Un montón de enseñanzas Muy significativas Respecto al comportamiento De la gente Respecto a lo que pasa Dentro de los medios Fue como una masterclass No hay que cambiar ¿Qué te parece? No hay que cambiar No, sí hay que cambiar Hay que insistir A mí me ofrecen hacer De lunes a viernes Yo digo no Odisea los lunes Listo Bien, Carly Bien, Pedro Escúchame, Marce Ya soní 25 Y ahora va a haber Una conferencia Prensa de Bullitt ¿No seguís contando mañana? ¿Te parece? Si sobrevivo Si puedo superar El dolor Fue un pase así como Catártico Así que está muy bien A mí me gusta Es un día para hacer catarse Un besito, Marcelo Escúchame, Carlito ¿Quieres cerrar todo esto rápido? Bueno, el amigo Víctor dice Acá el sindicalista Se apersona al jefe Y le dice De muy mal modo Oiga, explotador Este mes me ha pagado de menos Pero el mes pasado Le pagué de más Sí Un error se entiende Pero dos Ahí volvemos En cada ciudad En cada rincón del país Una radio En seis